Señor Clark. John. Estás morado. Respira. Gracias. Señoras y señores, buenas noches. La competición latina del trofeo Tattanger de Chicago va a dar comienzo. Bueno, jueces, esta es una ronda de semifinales con 11 parejas en la pista. Y, señoras y señores, su primer baile es el cha-cha-cha. Música, por favor. 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 Creo que ha dejado mucho más que la peluca. ¡Gracias! ¡Gracias!